Bueno, y estas notas que nos encantan, nos encanta compartir, nos encanta mostrar algo que, bueno, debería ser normal, pero no sucede lamentablemente siempre. Estamos con Alex Videla. Él encontró una billetera con documentos, con dinero, que hizo, rastreó a la persona y se la devolvió. ¿Cómo estás, Alex? Bien. ¿Me dan ganas de aplaudirte? ¡Qué lindo! Contanos cómo pasó, a ver, contanos cuándo fue, cómo te encontraste vos con la billetera. Yo iba a ir al doctor con mi mamá, íbamos a una moto, ¿no? Y fuimos así y íbamos a una moto en la calle. ¿Con la noche? Y bueno, íbamos al doctor y encontré una billetera tirada en la calle en la mitad. ¿Estabas enfermo o era por el doctor? No, era porque era por un control de fútbol. Bien. Y bueno, le digo, mamá, mamá, encontré una billetera y tirada, hay una billetera. Para vos, ¿ibas en la moto? ¿Pero que la hiciste parar o era cuando ya bajaron? No, íbamos en la moto y estaba en la mitad de la calle. Ajá. Y cuando llegamos a la esquina, le dije, mamá, creo que vi una billetera. Y había ahí una billetera con 3.200 pesos. Volviste y encontraste la billetera con cuánto? 3.200 pesos. 3.200, mucha plata. Sí. Lo primero que se me vino a la mente, pensé, que iba a comprar unos jueguitos para la Play. Sí, está bien, está bien. Hay que decir la verdad. Lo primero que uno piensa es decir, uy, con esto me podría comprar los jueguitos para la Play. Pero después pensé que alguien la podía necesitar más que yo o me ponía en el lugar del hombre porque el día de mañana si le llega a pasar algo a papá o a mamá de la billetera y eso, le gustaría que se la devuelvan. Seguro. Claro, vos abriste y ahí estaban los 3.200 pesos y había carné, había documento, ¿qué había? Sí, había una tarjeta de banco que decía Ramón, no sé cuánto. ¿Era lo único que había con un nombre? Sí. Ah, lo único que había. Yo pensé que por ahí había algún documento. Claro, claro, porque ahí figuraría. ¿Y? O sea, más difícil para decir cómo encuentro a esta persona porque si hubiera estado el documento estaba la dirección. Sí. Pero con la tarjeta no. No, no. Y le digo a mamá, mamá, vamos a buscarla por Facebook porque viste que en Facebook siempre encontrá todo. Claro. Y lo busqué y decía Ramón y el apellido y yo pensaba que era ese. Y era ese y bueno, mamá la publicó la billetera y le decían gente así cualquiera de cualquier tipo, de gente decían, ah, a mí se me perdí una billetera con 500 pesos, nada que ver. Claro. Y había gente que mentiría. Sí. Y hasta que encontramos al hombre porque habló por el Facebook del primo y dijo, la billetera esa de mi primo tiene 3.200 pesos y tenía una tarjeta de banco y tenía toda esa plata porque iba a ir a pagar el luz y el gas. Ah. A ver, déjame entender esto. ¿Vos con quién, quién se contacta por Facebook? ¿El primo del dueño? Sí. Ajá. Y después le pasó el primo del dueño, le pasó el número de mamá de WhatsApp. O sea que no fue tan fácil encontrar al dueño. ¿Cuánto pasó desde que la encontraste en la calle hasta que el dueño se hizo de la billetera? Hasta que la agarró. Sí. Hasta las 8. Ah, pero todo en el mismo día. Sí. Ah, rápido. Sí, sí. Y... ¿Trabajaste mucho en ese día? Mi papá, yo me fui a entrenar. Vos te viste que quería entrenar. Bien. ¿Y cómo se produjo el momento de la entrega? ¿Quién se la dio? ¿Tu mamá, tu papá, vos? ¿Cómo fue? No, le contactó mi mamá y mi papá y le dijo a las 8 si querés pásate por casa. Y le pasó la dirección todo y yo fui con la billetera y se la di. ¿Y el señor qué te dijo? Y el señor me dijo que yo tenía un corazón muy grande y todo eso y se largó a llorar delante mío. ¿En serio? ¿Era un señor mayor? Sí, Ramón. Y... Le mando un saludo, eh. Ah, y cuando él lloraba, ¿vos qué te pasó? Y... ¿Cómo te puedo decir? Como que me puse re feliz, pero no lo quería... Como que no lo mostraba en estilo. Claro, vos también te habrás emocionado, pero no querías... Por dentro. Claro. No querías demostrarlo. Claro, imagínate, tenía que apagar la luz y el gas. Sí. Y el hombre me recompensó con 500 pesos. ¡Mirá vos! Ah, muy... Mirá, Ramón también muy generoso. Sí. ¿Y vos sabés si Ramón era jubilado, si trabajaba, sabés algo o no? No, no, trabajaba. Trabajaba. Trabajaba en la pinturería. Ajá, bien, bien. ¿Qué, la verdad que...? Y me imagino, no sé, así como nos enteramos nosotros. ¿Vos jugás al fútbol dónde? En ferro. En ferro. ¿Categoría? 2005. 2005. Y, este, ¿contaste a tus compañeros? Sí, le dije a dos o tres de mis amigos por WhatsApp que iba a aparecer en el Echo. Y seguramente me están grabando. ¡Ay, te están grabando! ¿Cómo se llaman? Uno es Manuel González, el otro es todavía Ferrari y el otro es Franco Rodríguez, pero me dijo que no iba a poder porque no sé. Bueno, después lo voy a ver porque alguno te va a grabar. Lo voy a ver. Y alguno de ellos te dijo, ¿te lo hubieras guardado? Sí, dice, pero ese regalaba a mí que yo iba a comprar una palanca de Play. Una palanca de Play para jugar a la Play. Bueno, pero mirá, ahora con la recompensa, con los 500 pesos, que creo que no era lo más importante porque lo primero que pensaste dijiste, mirá si esto le pasaba a mi papá y a mi mamá. Sí, porque, ¿cómo te puedo decir? Que si le llega a pasar a mi papá y a mi mamá y tienen que apagar el gas, se van a sentir re tristes porque hay un montonazo de plata. Claro. ¿De qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja de albañil, que viaja de 6 a 8 de la noche, viaja de Tandil a Barker, en la termoeléctrica. Para trabajar ahí. O sea, que se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. Sí. ¿Y mamá te acompaña? Sí. No, mi mamá trabaja, ahora el viernes empezó a trabajar en Aire del Cerro. Ah, mira. En el colegio, mira. Muy bien, nos vamos a ver entonces. ¿Y qué te dijo papá? Nada, me dijo que estaba orgulloso porque, por lo que pensé, porque en vez hay muchos chicos que piensan en ellos mismos pero no piensan en otros. ¿Tenés hermanos? No. ¿Solito? Sí. Solito, solito. A mí me hace emocionar, me imagino si Ramón está viendo y se largó a llorar, esta nota, no sé, uno se imagina a su hijo y quisiera que sus hijos actuaran de la misma manera. Mira, y es maravilloso lo que hiciste. A lo mejor ahora no te das cuenta, pero cuando seas más grande y le cuentes a tus hijos lo que hiciste, te va a llenar de orgullo. Y yo quiero destacar que si Alex actuó como actuó, seguramente viene de una escuela, viene de una familia que lo supo formar, no en lo que se dice, sino en lo que se hace, que es lo que va quedando en los chicos. Así que para mamá y papá, ¿cómo se llaman? Marianela Cepeda y Ricardo de Hela. Marianela está acá, Ricardo está trabajando en Barker, supongo. Sí. Pero devolvió la billetera con 3.200 pesos. Y Ramón, que tenía que pagar el gas y qué? Y la luz. Y la luz. Bueno, sabes vos, viste que no está barato ahora el gas y la luz, viste que se fueron a las nubes. Así que Ramón pudo pagar la luz y el gas, porque si no, escúchame, te atrasás un mes, ¿sabés lo que significa eso? Pero también tuvo un gran gesto, ¿no? Esto de decir, bueno, le doy una recompensa y bueno, la verdad maravilloso. ¿Ya sabés qué vas a hacer con esos 500 pesos? Y pienso juntar un poco de plata. ¿Para algún jueguito? Sí. ¿Estás con el Fortnite y todo eso no están todos? No tanto. ¿Y con la Play, qué jugás? ¿A la Play jugás? Sí, juego más al FIFA. Ajá, al FIFA, claro. ¿Y qué juego de la Play, ponele, te hubiera gustado comprarte, por ejemplo? El Red Dead Redemption 2. ¿Cómo? El Red Dead Redemption 2. Nosotros estamos grandes. Nosotros somos viejos, estamos grandes. Claro, mi amor. Entonces no entendemos nosotros mucho de eso. Pero, a ver, repetilo, por favor. ¿Red Dead Redemption 2? Sí. Redemption 2. Bien, ese sería un jueguito que a vos te gustaría. Sí. Claro, el problema es que yo escribo cualquier cosa acá. Nano, tomá nota. Nano es nuestro compañero. Claro, Nano es el cibernético. Tomá nota, por favor. Sí, sí, sí. Ese es uno que te gustaría. Nos dice que somos dos cavernícos. Sí, tiene razón. Sí. Bueno, ¿cómo se dice, Nano, el nombre? No importa, ya lo vamos a sacar. Pero ese sería un juego, ¿son muy caros? De 2.000, por ahí. Ah, sí, son claritos. Si no te iba a dar, pero no, no llego yo. No, no llegamos, no llegamos. Hacemos una vaquita en todo caso acá. Claro. Espero que Nano hayas tomado nota. Bueno, Alex, te agradecemos mucho. No sé si yo me emociono también. No, no, y yo estoy así porque, claro, uno los ve tan chicos y tan maravillosos. ¿Y de qué puesto jugás en el fútbol allá en el fútbol? De 5. De 5. Sí. ¿Sos? Mediocampista. Mediocampista, bien. Ah, mi marido es de 5. Mirá. Bien, mediocampista. ¿Y qué te imaginas haciendo a futuro? ¿Y jugando en un equipo grande o...? Sí. Vamos a soñar, como soñó Ramón, que no se debe haber esperado nunca que alguien te devuelva la billetera. Soñemos. A ver, ¿dónde te ves? En Boca. Ah, ahí, muy bien. Muy bien. En Boca, espectacular. En Boca, qué maravilla. ¿Cuál es tu jugador así que admirás? Carlitos, te ver, Riquelme y Gago. Y Gago. Muy bien. Bien. Quien están escuchando ustedes es Alex Videla, un joven, niño, adolescente, pero adolescente de 13 años que encontró una billetera, se puso a buscar a la persona, al dueño de la billetera. Hoy, gracias a las redes sociales, logró encontrarlo. No fue fácil. No fue fácil, fueron varias horas de búsqueda. Sí. Ahí mamá y papá colaboraron y finalmente dio con Ramón, que era el dueño de la billetera, que tenía los 3.200 pesos para pagar la luz y el gas. Y Ramón tuvo el gesto de, bueno, recompensarlo con 500 pesos. Maravilloso. La verdad, te felicitamos. Es lo que hay que hacer, es lo que corresponde, pero no todos lo hacen. Así que que hayas pensado en el otro, te hace a vos mucho más grande. Y sabés que la vida siempre devuelve, cuando uno hace buenos gestos, eso te lo dijeron mamá y papá, todo va a volver, todo te vuelve en buenas cosas. Así que, bueno, desde acá nos emociona, la felicitamos a mamá que está con un babero así enorme y a papá también, que ya lo va a ver a esta nota. Y les pedimos disculpas porque justo se ha cortado el WhatsApp y no podemos leer la cantidad de mensajes que vienen. Si te vas para casa y podés mirar la tele o escuchar la radio, porque seguramente están entrando muchos mensajes que los vamos a leer después. Seguro que son para vos. ¿Estás con la pretemporada? Sí. ¿La mancaste? Sí. Ah, claro. ¿Dónde están entrenando? En obra sanitaria. En obra sanitaria. ¿Con el profe? Ángel y Diego. Muy buenas. Nuestro preparador físico, Ángel y el Héctor técnico Diego. Sí, escuela, no les preguntamos por la escuela. Ah, la escuela yo voy a normal, pero este año me pasé, porque el año pasado iba a granja. A granja. Sí, pero me cambié porque no me dan los horarios para ir a entrenar. No tenía para entrenar. Claro, es muy largo lo de granja. El fútbol te requiere tiempo. Sí. Ahí está. Bueno, Álex, gracias, felicitaciones y este aplauso es para vos. ¿Eh? Gracias. Gran gesto. ¿Cómo dices ese? Es lo que corresponde, pero hay que destacar estas cosas. Gracias, Álex, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Álex Videla, 13 años, encontró la billetera, tenía 3.200 pesos, solo una tarjeta de banco. Con ese nombre empezó a buscarlo por redes sociales, lo encontró y le devolvió la billetera a Ramón con 3.200 pesos.